Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal, espero que estén pasando un día bastante bonito Como vieron en el título traigo este maquillaje que es en tonalidades naranja, café, cobre, más un delineado blanco Que la verdad chicas, había visto muchas fotos por Instagram, los maquillajes con tonos naranjas, color café, tonos cobre, delineado blanco Entonces quise tratar de hacer este maquillaje con esas tonalidades y creo que me resultó porque la verdad se ve bastante, bastante bonito El delineado blanco le da como ese pop de color a nuestra mirada que hace que te miren los ojos y llamen la atención a donde quiera que vayas La verdad a mi me encantó este maquillaje de ojos y lo mejor de todo es que utilicé pocos productos, no utilicé tantos, pero tantos, pero tantos productos Así que si tu quieres saber cuáles fueron los productos que yo utilicé y si quieres saber como recreé yo este bello makeup, te invito a que sigas viendo este video Bueno chicas, vamos a comenzar con el maquillaje del día de hoy Y bueno la verdad quiero hacer algo que he visto mucho en Instagram que son maquillajes con tonos como café, con naranjo, cobre He visto mucho esos tipos de maquillaje con esos tonos medios cálidos Entonces dije, esta es mi oportunidad para hacer uno, así que este es el maquillaje que vamos a estar realizando el día de hoy Y como ustedes pueden ver yo ya tengo mis cejas y ya tengo aplicado el primer de Essence y está sellado con los polvos translúcidos compactos de Essence también O lo pueden sellar con cualquier polvito compacto, translúcido o cualquier sombra color by Neve Así que ahora vamos a comenzar La primera sombra que voy a estar utilizando chicas va a ser este tono, este tono naranjo Es una sombra individual de Petiticio y este es el tono neon orange 17 Y esta es la sombra que voy a estar aplicando en toda mi cuenca Y esta es la sombra que voy a estar aplicando en toda mi cuenca Como ustedes pueden ver, la verdad apliqué bastante producto, quiero que se note bastante el tono naranjo Y ahora la siguiente sombra que voy a estar aplicando chicas va a ser esta que está aquí Que es un café para oscurecer un poquitito más la cuenca pero sin perder el tono naranjo Con una brochita vamos a colocarla aquí No sé si ahí donde está como el huesito Porque la sombra naranja la apliqué un poco más arriba de la cuenca Entonces donde está este huesito que es donde está la cuenca Voy a aplicar este tono café Ahora con la misma brochita que aplicamos el tono naranjo Vamos a difuminar este tono café para que se mezclen las dos sombras Ahora con una brochita limpia voy a pasar a difuminar mejor estas sombras Para eliminar cortes y se vea bien bonito, bien difuminado Ahora chicas con esta sombra que está acá que es como un tono vainilla Voy a iluminar el hueso de la ceja Y con la misma brochita difumino Ahora chicas para el párpado móvil voy a estar utilizando esta sombra de color tattoo Como ustedes pueden ver es como un tono bronce Y este es el 25 Bob de bronce Bob de bronce Es un tono bronce, un tono metalizado Bastante bonito Entonces con una brochita sintética voy a aplicar esta sombra en crema A mí me gusta mucho este tipo de sombras Y sobre todo la del color tattoo Porque dura muchísimo los ojos y no se corre para nada Así que a mí en lo personal me gusta este tipo de sombras en crema Y sobre todo esta que como no se corre Así que está bastante bien Así que esta chica la voy a estar aplicando en todo el párpado móvil Con alta, alta, paciencia Vamos a hacer como un tipo cat crease Con esta misma sombrita en crema Ahora con la misma sombra cafecita que utilizamos para oscurecer un poquitito la cuenca Voy a estar aplicándola aquí en esta espinita solo un poquitito Y obviamente difuminamos Ahora chicas Para darle ya así como lo llamativo al maquillaje Y para hacerlo algo diferente He estado viendo mucho que se está usando el delineado blanco En este tipo de tonalidades de sombras Así que yo tengo un delineador en blanco que también es metalizado Que es este, lo compré hace como un año Es de Avon y ya de hecho está tan viejita que ya se le borró ahí como la letita Pero a mí me gusta mucho este delineado Porque es blanquita pelado Y no sé, me encanta Y creo que va a venir bastante bien con este tipo de maquillajes Así que voy a estar haciendo mi delineado La verdad voy a tratar que quede un delineado No tan grueso pero tampoco tan delgado Que sea algo bien bonito y delicado Y ya para finalizar con el maquillaje de ojos chicas En las pestañitas de abajo voy a estar utilizando Las mismas sombras que utilicé al principio Que fue el tono naranjo y el tono café Así que primero voy a partir por el tono naranjo Y luego voy a seguir con el tono café Y para el lagrimal chicas voy a estar utilizando esta sombra Que es como un poco dorada Creo yo la veo como dorada Así que esta chica la voy a estar utilizando en el lagrimal Y ya para ir finalizando con los ojos Voy a estar utilizando mi máscara favorita de momento Que es la efecto total shade the box La verdad me encanta esta máscara de pestañas Así que voy a estar aplicando abundantes capitas Tanto como arriba y en las pestañitas de abajo Ya chicas como ustedes pueden ya ver Ya volví y ya realicé mis dos ojitos Ya realicé mi base Y como siempre les voy a pasar a mostrar Que productos utilicé Para hacer mi rostro Y obviamente el primer producto Que ustedes ya saben Es la base de L'Oreal 24 Horas El segundo producto que utilizo Son los polvitos compactos Translúcidos de Essence Para broncear mi rostro Utilicé estos polvitos De Jordana Que son polvos compactos Pero son naranjitos Así que yo lo utilizo Para hacerme o broncearme mi rostro De rubor utilicé esta paletita de Petricio Y utilicé el tono rosadito Que está acá Y para iluminar mi rostro Utilicé el iluminador Que trae esta paleta de Glass Factor Que es en el tono dorado Para finalizar con este look Voy a estar utilizando Este labial de Jordana Que es el tono 32 milano Es un tono cafecito Así que lo voy a aplicar En todo el mundo Obviamente Bueno chicas Como ustedes pueden ver Este fue el maquillaje del día de hoy La verdad me gustó muchísimo Creo que las combinaciones de colores Están muy bonitas Muy perfectas El delineado blanco Le dio ese corte Y lo hizo más llamativo Aún el maquillaje de ojos La verdad chicas A mí me gustó muchísimo Hace tiempo que ya había Viendo este tipo de maquillajes Con tonos naranja Delineados blancos Tonos cobrizos La verdad A mí me encantó Este maquillaje Y si a ti te gustó Te invito a que te suscribas A este canal En el botoncito rojo De aquí abajo No dice suscribirse Para que no te pierdas Pero ninguno Pero ninguno Pero ninguno De mis videos Y ahora sí Sin nada más que decir Chicas y chicos Me despido Y nos vemos En el siguiente video Y se me cuidan Todos y todas Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!